Buenas tardes, bienvenidos todos a esta escuela que durante tantas horas de estudio, de esfuerzo y de trabajo os ha acogido. Hoy es uno de los días felices de la Escuela de Organización Industrial, uno de los días grandes porque estáis todos vosotros, porque damos por terminada una etapa y porque celebramos la promoción 59ª. 59 años llevamos en este esfuerzo, en este trabajo de formación. Bienvenidos todos y especialmente bienvenida sea la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, doña Ligia. O sea, con un esfuerzo extraordinario que ha hecho para estar hoy con nosotros. Bienvenido también el padrino de la promoción, don José Piqué. La presidenta recién estrenada del Club EOI. Y el nuestro presidente, el presidente de esta casa, que a la vez es el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, don Enrique Hernández Vento. A mí me corresponde solamente deciros tres cosas. Tres cosas rapidísimamente, pero creo que son importantes. En primer lugar, que hoy empieza un mundo nuevo, un mundo nuevo para todo el mundo cuando termina un proceso de formación, un proceso de estudio, empieza algo nuevo. Y cuando nos enfrentamos a algo nuevo, lo que nos tenemos que preguntar es el por qué. Hacer las cosas porque sí, no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a hacerla con una visión estratégica. Y que nos permita contestarnos a muchas de nuestras preguntas. Esas típicas respuestas del por qué sí, por qué no, o en qué piensas, en nada, han dejado de existir en nuestro lenguaje. Entiendo que empezamos un mundo en donde tenemos que querer y tenemos que poder llegar a aquello que hemos deseado. En segundo lugar, el concepto de la responsabilidad. Que entiendo también que es especialmente importante. Cuando decidimos una cosa, vamos a por ella. Hay que hacerla. Creo que es un síntoma de falta de madurez, un síntoma de falta de asumir responsabilidades, el estar cambiando permanentemente de objetivo. El no llegar a uno y buscar el otro. El nunca llegar a la meta porque cambiamos de metas con excesivas frecuencias. Y el tercero, sin duda alguna, el esfuerzo. Es el mundo de que hoy las cosas ya no se regalan. Hoy tenemos que trabajarlas en un esfuerzo permanente para conseguirlo. Y para conseguir el qué, para conseguir lo más importante que es el futuro. Porque agua pasada no mueve molino. Y pensemos una cosa, que el futuro es lo más importante. El futuro es el tiempo en el que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y el futuro comienza hoy. Bienvenidos a esta casa que siempre será la vuestra. A continuación, don Fernando Bayón hará una breve semblaza del padrino a la promoción 2003-2014. Como hemos indicado anteriormente, don José Piqué Camps es el padrino de esta promoción. Creo que para ninguno de nosotros es necesario hacer una presentación de nuestro padrino, de nuestro invitado de esta tarde. Y además, creo que no es muy útil porque tenemos poco tiempo y si empiezo a contar las cosas que ha sido y que es don José Piqué, pues estaríamos toda la noche. Pero quiero destacar tres rasgos de su vida. En primer lugar, que fue ministro de Industria y que como tal fue responsable de esta casa. Y es muy curioso que cuando yo me he hecho cargo de la Escuela de Organización Industrial, los compañeros que ya llevaban años aquí siempre recordaban a José Piqué como un ministro muy cercano, una persona que se preocupó muchísimo por esta casa. Y al final todos decían, bueno, es que la niña bonita de don José Piqué es esta casa. Y eso ha quedado marcado y desde luego en ese sentido todavía se le recuerda. Otro rasgo de su personalidad que quisiera marcar es su personalidad como empresario y como directivo de grandes empresas. Desde luego, directivo del grupo ECROS o directivo de Fertiberia, de Riotinto y de tantas y tantas. Y actualmente como consejero delegado del grupo OHL. Y la tercera, como personaje social. Yo creo que esta es la más importante porque es donde demuestra su personalidad donde está y donde cada día nos cautiva con su presencia. Muchísimas gracias, don José Piqué, por haber aceptado este rato con nosotros. Gracias, don José Piqué, por haber aceptado este rato con nosotros. Señor presidente de la escuela, señora ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Señora presidenta del club de la EOI y querido amigo Fernando, director general, queridos amigos, queridos alumnos. Y hoy ya en disposición de recibir el título de posgrado y de executive de este curso 2013-2014. Lo primero que tengo que hacer, como es natural, es agradecer la invitación. Para mí es un auténtico honor estar aquí. Antes se ha dicho que la escuela, en su momento, fue una niña bonita de mi gestión en el Ministerio de Industria. Y debo decir que acepto el comentario, porque así es. Yo siempre he tenido una vocación muy fuerte por la docencia. Y desde el primer día me pareció que la labor de esta escuela era una labor extraordinariamente importante. En ese momento, estoy hablando de la legislatura que va del 96 al 2000, pusimos en marcha desde el Gobierno de España un plan muy ambicioso de privatización del sector público. Y la verdad es que salió razonablemente bien. Y, por lo tanto, desde una mentalidad liberal, desde una mentalidad que cree en la economía de mercado y en la libre concurrencia y en el libre desarrollo de las actividades empresariales y de la emprendeduría, pues, en un primer momento pensé qué sentido tiene que haya una escuela que sea pública y que esté dependiendo del Ministerio de Industria. Pero, inmediatamente, al ver la labor que estaba realizando y el tipo de conocimientos que transmitía, pensé que cubría un espacio que no cubría en otras instituciones del ámbito privado. Y creo que, al decidir no sólo continuar con el carácter público de la escuela, sino apoyarla, creo que tuvimos un acierto. Y hoy se ve. Déjenme que les diga que hay otro acierto, a pesar de los abanicos. Hay otro acierto que valoro. Yo he estado en algún otro acto en esta escuela, unos cuantos, y siempre lo hacíamos en una magnífica sala de actos. Es la primera vez que lo hacemos aquí. Sí, es cierto que el día no es el más apropiado porque es muy caluroso. Veo centenares de abanicos moviéndose, pero dentro de poco, cuando vaya bajando el sol, yo creo que, efectivamente, aquí estaremos mejor que en ningún otro sitio. Y voy ya directamente a lo que se me ha solicitado desde el honor de ser el padrino de esta promoción. Y me han pedido que hable en torno a unos 20 minutos. Voy a intentar cumplir con el horario. Se ha dicho por parte del director que estamos ante un mundo nuevo. Y de eso, precisamente, os quiero hablar. Os quiero hablar de eso desde la perspectiva de una persona que tiene ya una larga trayectoria profesional en el mundo privado, en el mundo público, con diferentes responsabilidades. Y estoy absolutamente convencido que lo más importante de cara a vuestro futuro, después de este episodio, de esta etapa muy prometedora de formación, lo más importante es interpretar correctamente en qué mundo nos estamos moviendo. Y voy a ir, si se quiere, de lo general a lo particular, pero desde la confianza de que las reflexiones que yo os pueda hacer os sirvan para conduciros, os sirvan de algo en vuestra trayectoria profesional futura. Efectivamente, estamos ante un mundo nuevo, ante un nuevo escenario. Las personas de mi generación nos acostumbramos, en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, a ver el mundo de una manera muy concreta. Esa manera muy concreta era el mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial. Era un mundo bipolar, con dos grandes bloques, encabezados por Estados Unidos y por la Unión Soviética, y que conformaban prácticamente todos los conflictos y todos los equilibrios de poder y toda la correlación de fuerzas a nivel mundial. Y la gente de mi generación llegó a pensar, llegamos a pensar, que ese mundo iba a ser, entre comillas, si se quiere, eterno. Que íbamos a vivir eso a lo largo de todas nuestras vidas. Que esos dos grandes bloques iban a conformar nuestros comportamientos y el esquema internacional. La máxima expresión de eso era el Muro de Berlín. Y el Muro de Berlín era el reflejo de esa situación geoestratégica que pensábamos que iba a ser perdurable por mucho tiempo. Pero un día, como tantas otras cosas, descubrimos que esa situación, como tantas construcciones humanas, era efímera. Y descubrimos con cierta estupefacción que el Muro se desmoronaba y se desmoronó en apenas unos instantes. Gracias. Estamos hablando de noviembre del año 1989. Probablemente muchos de vosotros no habíais nacido o estabais en vuestra más tierna infancia. Pero los que ya tenemos una cierta edad, recordamos ese momento como algo absolutamente trascendental. Trascendental. Han pasado 25 años. Algo más de una generación. Pero frente a ese desmoronamiento del Muro de Berlín y un año y medio después, en verano del año 91, con también el desmoronamiento de una construcción política que nos parecía indestructible, que era la Unión Soviética, lo que vimos es que entrábamos en una nueva etapa, en un nuevo mundo. Que no sabíamos qué es lo que iba a pasar luego, pero que partía de algo muy positivo, que era en esa guerra fría que se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, entre los dos bloques, había un claro vencedor, que era Occidente. ¿Y eso qué significaba? Que había un claro vencedor, que éramos los que creemos en la democracia, en la libertad, en la economía de mercado y en los valores que caracterizan nuestras sociedades, la tolerancia, la igualdad, el respeto a las minorías, todo lo que efectivamente forma parte de lo que llamamos la cultura occidental. Y hubo teóricos que argumentaron que después de esa situación el mundo iba a entrar en una fase ahistórica, que estábamos en la práctica ante el fin de la historia, porque se iban a terminar los conflictos. La victoria de los valores occidentales era tal que lo más natural era que a continuación todas las economías aceptaran las reglas del libre mercado, que todos los sistemas políticos asumieran que el mejor sistema es el sistema democrático y parlamentario, o que nuestros valores eran los valores que tenían que prevalecer. El fin de la historia. Al poco descubrimos que esa especie de Arcadia feliz no iba a ser cierta, que el mundo es bastante más complicado que todo eso. Y se produjo una gran paradoja. Occidente gana con absoluta claridad meridiana la Guerra Fría y a partir de ese momento, en 25 años, estamos asistiendo, y esa es una buena enseñanza, a un proceso de desoccidentalización del mundo absolutamente vertiginoso. Y eso tiene su reflejo en cómo se ha ido desplazando el centro de gravedad del planeta. ¿Qué quiere decir desoccidentalización? Que frente a esa apariencia de que íbamos a un mundo unipolar dominado por los Estados Unidos, han ido surgiendo nuevos poderes en diferentes sitios del planeta que hacen que el mundo se esté desplazando desde el oeste hacia el este, desde occidente hacia oriente y desde el norte hacia el sur. Y eso es cambiar muchas cosas. La gente de mi generación estaba muy acostumbrada a utilizar determinados términos. Diálogo norte-sur, tercer mundo, después empezamos a hablar de potencias emergentes, todo eso está obsoleto. Ya no nos vale. Y tenéis que tener en vuestras cabezas que en vuestro desarrollo profesional hay que incorporar esa nueva situación y ese nuevo escenario en el mundo. Es lo que se suele llamar la paradoja del muro de Berlín. Se desmorona el muro de Berlín, se liberan fuerzas, se generan nuevas dinámicas, y hoy el mundo no solo no es bipolar como era antes, no solo no es unipolar como se pensaba, sino que ni tan siquiera de momento es multipolar, sino que es apolar. No sabemos todavía cómo se va a recomponer esa correlación de fuerzas a nivel internacional. El ejemplo más gráfico es el desplazamiento del centro de gravedad. Desde la revolución industrial, algunos pueden decir que incluso desde los descubrimientos, pero desde la revolución industrial, el centro de gravedad hasta la primera guerra mundial estuvo en Europa, porque teníamos superioridad tecnológica y, por lo tanto, militar. Y el dominio de Europa en relación al resto del mundo se reflejó en el fenómeno del colonialismo. Y fue así. Pero ese centro de gravedad después de la primera guerra mundial se fue desplazando. Y se fue desplazando por el Atlántico, por la fuerza de Estados Unidos. Y hoy todo el mundo acepta como un tópico, como un lugar común, que el centro de gravedad del planeta se está desplazando por el Pacífico, por la fuerza de la costa asiática del Pacífico. Y yo suelo decir, soy un apasionado de la geografía y de la historia, porque la geografía siempre está y la historia siempre vuelve, que el centro de gravedad de esta primera mitad del siglo XXI va a estar en el Estrecho de Malaca. Para los que no compartan mi pasión por la geografía, seguro que casi todos vosotros sabéis dónde está, pero por si acaso voy a recordarlo. El Estrecho de Malaca es el paso natural entre el Océano Pacífico, a través del Mar de la China, en este caso meridional, y el Océano Índico, del Golfo de Bengala. Sitio siempre estratégicamente muy importante, infestado de piratas, que inspiró las novelas de Emilio Salgari o las aventuras de Sandokan. Sitio muy importante, pero ¿dónde está el Estrecho de Malaca? Aparte de ser la conexión entre el Pacífico y el Índico, está justo en el Ecuador. Y por lo tanto refleja ese movimiento del norte hacia el sur, al que antes hacía referencia. Y está efectivamente en Oriente. Y resulta que al norte del Estrecho de Malaca hay un enclave, una ciudad-estado, que se llama Singapur. Singapur va a ser, lo está siendo ya, la city de este siglo. Y al sur de Singapur hay un país, hay una isla, una isla de un gran país, la isla se llama Sumatra y el gran país se llama Indonesia. En España apenas sabemos nada de Indonesia. Pero Indonesia es un país de miles de islas, que tiene una extensión terrestre aproximadamente equivalente a tres Españas, y que entre la parte más oriental y la parte más occidental, hay más distancia que la que existe entre Nueva York y Los Ángeles, o entre las dos costas de Australia. Son 240 millones de habitantes. No sabemos apenas nada de Indonesia. Pero hay que empezar a fijarse en esas nuevas realidades. Porque el centro de gravedad demográfico, económico, cada vez más político, está ahí. Hasta incluso cultural. Siempre pongo un ejemplo que puede parecer anecdótico, pero que me parece interesante. Hace unos años, en España, ir a un restaurante chino, me perdonaréis la expresión, que no es académica, era una cutrez. Hoy los restaurantes más caros en cualquier capital europea son los restaurantes de cocina asiática. Hasta en eso estamos detectando cómo cambian las cosas. Y vosotros, que os vais a desarrollar profesionalmente, tenéis que abrir vuestras mentes y observar el mundo desde un prisma distinto y desde una realidad que está cambiando de manera vertiginosa. Pero no solo estoy hablando de geostrategia o de estos escenarios a nivel internacional. Hay otra cosa absolutamente revolucionaria y que también tiene muy pocos años de vida. Hoy, cualquiera de nosotros no sabría vivir sin su teléfono móvil. Si en algún momento nos lo dejamos o nos lo roban o lo perdemos, nos parece algo absolutamente dramático. Pero hace 25 años no había teléfonos móviles y no había internet y no teníamos todas esas oportunidades maravillosas de acceso a la información que nos otorgan las nuevas tecnologías. Y ese es un cambio absolutamente revolucionario al que nosotros, mi generación, nos hemos tenido que adaptar con esfuerzo y probablemente no bien. Para vosotros es una realidad absolutamente cotidiana, pero que implica unos cambios también revolucionarios. No solo ha cambiado el escenario mundial, no solo hay que mirar a Asia, no solo hay que mirar a América Latina, no solo hay que mirar a África cada vez más, que va a ser una de las grandes protagonistas de este siglo. África está emergiendo por primera vez en la historia y hay que estar muy atentos. Lo que están cambiando son las funciones de comportamiento de los agentes económicos, de los consumidores, de las empresas, de las familias, en tanto que entes ahorradoras y consumidoras, de las administraciones públicas, derivado precisamente de las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir la nueva tecnología o las nuevas tecnologías? Quiere decir que recuperamos algo que los economistas siempre vimos como un modelo teórico, pero que en la imperfecta realidad nunca se llevaba a cabo. Los economistas hablamos de modelos competitivos y decíamos, bueno, hay un modelo que no existe en la realidad, pero que tiene que ser un poco el elemento de aproximación, que es el modelo de la competencia perfecta. Pero en la realidad lo que hay son monopolios, duopolios, oligopolios, competencia imperfecta, competencia monopolística, y la competencia perfecta es muy difícil porque sus condiciones son muy difíciles que se ven. Las voy a recordar. Existe competencia perfecta en cualquier mercado si se dan varias condiciones. Muchos oferentes y muchos demandantes, libertad de entrada y salida, sin barreras insalvables desde el punto de vista tecnológico, y lo más importante ahora a los efectos de lo que estoy diciendo, libre acceso y fácil a la información pertinente para tomar decisiones correctas. Y siempre en un modelo competitivo falla alguna de las cosas. No hay muchos oferentes o muchos demandantes, no hay libertad completa de entrada o de salida, hay barreras tecnológicas insalvables o al final los consumidores, por ejemplo, no tienen acceso a la información relevante para tomar una decisión correcta. Y para eso se necesitaban intermediarios, se necesitaban agentes que ayudaran al consumidor a transmitirle la información necesaria para que pudieran tomar sus decisiones correctamente. Bien, esto normalmente no era así. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, a través de un móvil o de un iPad, y con un clic normalmente podemos acceder a la misma información que cualquier otro agente para poder tomar la decisión correcta. Tener la información accesible para, es decir, tengo una composición de lugar, me puedo hacer una composición de lugar que sea eficiente y correcta. Y lo que es más, no solo tomar esa decisión, sino ejecutarla también con un clic. Un sector que, voy a poner un ejemplo para que se me interprete bien, un sector que, por otras responsabilidades profesionales que he tenido en el pasado, conozco algo, que es el sector del transporte aéreo. Antes, mis padres, o la gente de mi generación, cuando queríamos volar, lo que hacíamos era normalmente llamar a una agencia de viajes. Y la agencia de viajes nos orientaba, probablemente atendiendo a nuestros intereses, pero también a los intereses de las agencias de viajes. Bien. Ahora, a cualquiera de vosotros, y desde luego a los jóvenes, ni se les ocurre, si quieren volar, ir a una agencia de viajes. Es más, no saben qué es eso. Porque cogen su iPad, o cogen su smartphone, e inmediatamente disponen de la información relevante para no solo decidir, sino comprar el correspondiente billete. Y además, en el propio iPhone, o en el propio smartphone, por no hacer propio Samsung, pues pueden tener su tarjeta de embarque y pueden disponer absolutamente de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que ha vuelto la soberanía del consumidor como concepto. Y que, por lo tanto, la correlación de poderes en el ámbito económico, en el escenario económico, también está cambiando. Están empezando a tener mucho más poder los agentes económicos individuales porque tienen acceso a toda la información que los poderes tradicionales. Y eso implica cambios en lo económico, en lo cultural, y por supuesto en lo político. Por supuesto en lo político. Porque incluso podríamos llegar a especular con que los tradicionales intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones en el ámbito político, que son los partidos políticos, pues tienen que reconocer que hay una nueva realidad, que son las nuevas tecnologías y ahora en estos momentos en particular las redes sociales que permiten una relación entre ciudadanos e instituciones completamente distinta. Estas transformaciones son absolutamente revolucionarias desde mi punto de vista. Y las tenéis que incorporar a vuestros planteamientos profesionales de futuro. La formación es absolutamente fundamental. sin formación difícilmente se puede ser competitivo, difícilmente te puedes desarrollar intelectualmente y profesionalmente. Pero también es muy importante que vayamos interpretando y entendiendo unas nuevas realidades que tienen muy pocos años de vida pero que se han instalado de una manera completamente radical en nuestros comportamientos cotidianos. Y ese es el mensaje que yo os quería transmitir respetando los 20 minutos que se me han pedido. Estamos, como ha dicho el director, ante un mundo nuevo. Pero no porque forme parte del tópico. A veces alguien habla estamos ante una era de cambios. Siempre estamos ante una era de cambios. La historia es la sucesión de transformaciones y de cambios. Pero en estos momentos no solo estamos en una era de cambios que va de Soin, que es natural, sino que estamos ante un auténtico cambio de era. Porque el mundo es ya completamente distinto al que hemos vivido hasta hace 25 años desde el punto de vista geostratégico y de los equilibrios internacionales pero también desde el punto de vista de las funciones de comportamiento de los agentes económicos derivadas de la introducción masiva de las nuevas tecnologías. Acabo con un otro ejemplo para reafirmar lo que estoy intentando transmitir. Occidente ha tenido superioridad durante más de dos siglos porque tenía superioridad tecnológica. Porque su superioridad tecnológica no la transmitía a los demás. ¿Qué es lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías y con el cambio escenario internacional? Que el acceso a la tecnología se está generalizando y está permitiendo que prácticamente cada vez más centenares, ya miles de millones de ciudadanos estén en igualdad de condiciones en todo el mundo. generando centenares, miles de millones de ciudadanos que tienen acceso a unos ciertos niveles de bienestar, generando clases medias que están en la base de los sistemas democráticos. Y todo eso nos devuelve a una reflexión que también tenemos que tener en la cabeza. Hasta el siglo XVIII entre China e India producían más de la mitad del Producto Bruto Mundial. ¿Por qué? Porque eran más. Y las tecnologías eran tecnologías del sector primario. Todos más o menos trabajábamos la tierra con arados y con bueyes y con fertilizantes de origen natural o de origen animal. Eso se rompió con la Revolución Industrial y la Revolución Industrial implicó además que los occidentales éramos capaces de producir nuestros alimentos con muchísima menos gente y con muchísima más eficiencia. Esto es lo que está cambiando vertiginosamente. Y por lo tanto a lo que estamos asistiendo es a una recuperación de lo que sucedía hasta el siglo XVIII. Y es que los países más importantes del mundo son los que demográficamente son más importantes y más dinámicos. decía y con esto a cabo Augusto Comte fundador de la sociología moderna y del positivismo que en la demografía está el destino. Pues bien en estos momentos en la demografía vuelve a estar el destino y en ese mundo os vais a tener que manejar difícil complicado pero desde luego creo que muchísimo más promisorio que el mundo cerrado y confrontado que hemos tenido que vivir otras generaciones. Muchas gracias. Como desde la República Dominicana y atendiendo a nuestra invitación ha venido la ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología doña Ligia Amado Melo creo que es el momento de que ella nos dirija unas palabras. Bien don Enrique Hernández Vento subsecretario de Industria don Joseph Piqué consejero delegado que acabamos de oír muy bien don Fernando Bayón director de la organización de escuela industrial EOI doña Pilar Gómez Fabra presidenta del club EOI distinguidos invitados especiales profesores graduandos señores y señoras para el gobierno dominicano y para el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología que me honro presidir en especial es de gran importancia haber establecido relaciones con la escuela de organización industrial EOI desde el año 2007 en que establecimos un acuerdo marco y mediante el cual del 2008 al presente año han egresado 589 becarios incluyendo los que hoy reciben su título para continuar nuestras relaciones en este año académico 2014-2015 hemos seleccionado 300 nuevos estudiantes para cursar estudios a nivel de posgrado en esta prestigiosa institución lo cual representa el 29% de los becados que tendrán como destino España cada vez más estamos agradecidos de las oportunidades que la OEI ofrece al MESIS de formar profesionales de nuestro país ya que desde el año 2005 en que iniciamos el programa de becas internacionales nos hemos propuesto formar jóvenes con altas competencias profesionales alto conocimiento del mundo de hoy decía el señor Piqué y valores humanos para insertarse a la sociedad aportando sus capacidades con la ética y la conciencia social que cada vez más se requiere para contribuir así al desarrollo sostenible del país y lograr una sociedad más justa y solidaria todo esto nos lo proporciona esta alta casa de estudios dedicada a la formación orientada a la innovación tecnológica el medio ambiente la difusión de resultados de la investigación científica y técnica y las aplicaciones para la sociedad de la información cuenta entre sus específicos fines fundacionales de acuerdo con su estatuto lo de promover la formación universitaria empresarios directivos y técnicos como herramienta estratégica de la empresa especialmente en el campo de las tecnologías y participar en las actividades de cooperación internacional del gobierno mediante la formación de los titulados superiores técnicos y directivos esta filosofía de la universidad se corresponde con nuestra política del programa de becas internacionales en el cual hacemos énfasis en las áreas tecnológicas de negocios medio ambiente administradores y muy especialmente promover la innovación en nuestros sectores productivos y el fortalecimiento del estado damos testimonio de que nuestros becarios egresados de este centro se han incorporado al mundo profesional tanto en el sector público como privado con gran eficiencia y entrega para el trabajo en las diferentes áreas en que se han formado cada vez más recibimos las evidencias de los sectores empleadores en ese sentido por lo que nos sentimos con autoridad suficiente para expresarlo a ello lo tomamos como ejemplo de jóvenes empeñados en superarse e integrarse idóneamente a la sociedad con lo cual nos convencemos cada vez más del gran potencial con que cuenta la República Dominicana de miles de jóvenes que cuando se les ofrece la oportunidad saben aprovecharla para su beneficio personal y del país de ahí la alta motivación de nuestro gobierno de crear este gran programa de becas internacionales que ha continuado con entusiasmo nuestro actual presidente licenciado Danilo Medina Sánchez quien ha cifrado la mayor parte de su programa de gobierno en el desarrollo de la educación y muy especialmente en ofrecer a los jóvenes programas que les permitan insertarse al trabajo productivo gracias a este empeño gubernamental hoy contamos con un número de 13.104 becarios al año 2013 en diferentes países con mayoría en España para este año a la fecha hemos autorizado 1.500 nuevas becas a jóvenes que iniciarán sus estudios en septiembre y octubre próximo para una meta de 2.000 que nos hemos propuesto queridos graduandos dominicanos nos sentimos muy orgullosos de ustedes que han sabido aprovechar la alta calidad de esta universidad y de su cuerpo de gestión y de docentes hoy que reciben sus títulos que les acredita para servir mejor a su país nos sentimos orgullosos también porque sé que han mantenido una conducta ejemplar de acuerdo a los informes de las autoridades me imagino que es verdad tengan presente que el MESI los considera como hijos que merecen continuar recibiendo nuestro apoyo de ahí nuestro compromiso de contribuir a su inserción en el mundo laboral y continuar apoyándoles moralmente para que se sientan para que sientan el respaldo gubernamental del cual ustedes se han hecho acreedores mis felicitaciones a todos los graduandos que hoy se titulan y una recomendación muy especial nunca olviden a la OEDI a sus profesores y a las autoridades que dignamente dirigen esta alta casa de estudio contribuyan con pasión al desarrollo de sus respectivos países sirvan de modelo a la juventud y luchen por obtener los mayores niveles educativos económicos y sociales e intégrense a la sociedad con las actitudes de la innovación y defensa de los derechos para que todos los ciudadanos disfruten de una vida digna y productiva muchas gracias y felicitaciones nuevamente llegó el momento más especial a continuación se va a proceder a la entrega de los diplomas del curso 2013-2014 se roga a todos los alumnos presentes que suban al escenario en la medida que vayan oyendo sus nombres internacional máster en sustainable development and corporate responsibility y máster en ingeniería y gestión del agua hacen entrega de los diplomas don josep piqué y doña ligia amada melo están presentes y reciben el diploma doña naviatriz acuña dengo doña meivi sasare ya doña inés camarero otegi doña rima el jouri don mario escamilla quiles doña sofía garcía carretero malagón doña marta gómez manchón don juan carlos gómez martín doña maría gutiérrez méndez doña clara valentina cupa don guillermo jose la torre merino doña celina lesta doña asia marubi don jacob john palón doña gabriela pella fernández don guido preti doña ibón roca doña maría rocha pardo don david thorpe don carlos blázquez jiménez don mitai de la torre piña don javier de pablo navarro doña maría jesús fernández migueles don rubén gámez antón don hugo guilarranz municio don javier gutiérrez merino don rodrigo lucas frías don mauricio mingorría martínez don mateo montero valerela doña carolina pérez bermúdez doña beatriz pérez soler y doña victoria vázquez béjar aplausos máster en energías renovables y mercado energético y máster en ingeniería y gestión medioambiental hacen entrega de los diplomas don enrique hernández vento y doña pilar gómez fabra están presentes y reciben el diploma doña maría helena andrés garcía doña elen costilla garcía don alberto de la riva álvarez don óscar denis pérez don antonio día cellín benito doña ana fernández garcía doña yolanda fernández nistal don josé manuel gonzález vázquez doña claudia gutiérrez escribano don luis manuel hernández lorenzo don armando alejandro ledo castro doña marta luke mérida doña marta maría madrona seijas don víctor martínez salas don josé manuel moreno berrocal don pablo ocampo mínguez doña agustina peralta doña mónica michel piña morales don alejandro miguel sánchez arias don pablo sánchez sánchez don carlos sánchez smith don alberto arias fernández don iván ariznabarreta barrutia doña berta busto méndez don pedro juan de la fuente cumplido doña maría luisa díaz castaño doña silvia diez gonzález doña maría isabel garballo martín doña alba gonzález melero don adrián montalbo garcía don francisco de borja morán quijano don javier naranjo ibáñez doña ana noriega martín doña diana núñez rojo don jaime jose poti miralles don miguel ángel rubio candeal y doña beatriz sarrión fernández mba full time y aerospace mba hacen entrega de los diplomas don josep piqué y don fernando bayón están presentes y reciben el diploma doña mercedes arribas cristóbal doña sandra cabido fernández don gabriel antonio calles alonso doña paula castro sá don alberto de dios maza doña natalie emmanuel borja don gonzalo fernández ortega don álvaro gili pozo don david jorge lara don pablo larraceleta garcía doña ruz moreno ruiz don cristian morel mosqueda bolívar don íker pagola arruti don alberto tejeda alcalde don jose abraham caravaca fernández doña alba cerqueira león doña euralia cirés buey don manuel criado sastre don pablo garcía tellería doña pilar gómez sanz don pablo herrero ginés don daniel manzano fuentes doña raquel nicó moreno don fernando muñoz molina doña belén oviedo romaniega don alberto pascual márquez don jose antonio pérez martín doña beatriz rituerto prieto don luis saez avilés don jaime teus fernández y don sergio vicente corral máster en gestión de la calidad y excelencia empresarial mba part-time y programa superior en big data y business analytics hacen entrega de los diplomas don enrique hernández vento y doña ligia amada melo están presentes y reciben el diploma don don benoat samuel dudon don isabelo garcía ortiz doña verónica andrea lee vergara doña cristina parra san jose don íñigo preciado erro don pablo agulla barreiro doña eva lucía anido merino doña maría dolores buendía fernández doña beatriz caballero rebolledo don federico casabianca casorati don alberto jesús fernández asensio don javier fernández garcía don bruno fernández gonzález don borja garcía zamora don jose javier gómez corzo doña laura andrea gómez delgado don david gómez perez doña ana gutiérrez perez doña luisa isabel hernándiz falcó don fernando martín hernanz doña carmen medina molina don david more tribaldos don mikel perez maíz don daniel rodríguez martínez don jose pablo sabrido bermúdez don guillermo sánchez lópez doña ester zugasti marquínez doña laura abad ramos don miguel vaquero fernández don óscar echabarri lópez don alberto fernández díaz don alejandro gómez alarcón don jorge gonzález flores don jorge gonzález navarro don carlos jiménez velasco don íñigo luis lópez perez don almer don alberto marco baón don miguel rivas vázquez y don óscar valle de miguel sanz máster executive en economía social hacen entrega de los diplomas don josep piqué y doña pilar gómez fabra están presentes y reciben el diploma no 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 perdona este es el máster executive en economía social daniel por favor vosotros perdona están presentes y reciben el diploma don daniel fernández méndez y don fernando iglesias garcía doña maría teresa garcía santamaría don jorge lópez eras doña verónica martorell martínez doña leticia mejorada navarro y don guillermo hermida simil doña benigna merchan lechuga doña julia segovia martín y doña bárbara palau vidal y don santiago ruiz gonzález por favor por favor renguste Gracias. Executive MBA in Sustainable Global Business Acciona y Executive MBA Online hacen entrega de los diplomas doña Ligia Amada Melo y don Fernando Bayón. Están presentes y reciben el diploma don Alejandro Acerete Navarro, don Sisto Alonso López, doña Marta Arias Hernández, don Raúl Arias Solano, don Jacobo Arnanz González, don Fernando Calero Guardado, don Hilario Domínguez Roldán, don Juan José Elorza Bermúdez, don Álvaro García Vázquez, don Félix González Yagüe, doña Costanza González Gordon Terry, don Carlos Adrián Ledesma Lardíez, don Fernando Marco Kirch, don Francisco Javier Mínguez Jiménez, don Miguel Ángel Novillo Bellido, don Miguel Ángel París Torres, doña María Elena Rodríguez Borobio, don Ricardo Rodríguez Marsal, don Héctor Salvador Molina, doña Miriam Valero Muñoz, don Juan Manuel Armas Méndez, don Juan Manuel Bernabéu Gallego, don Nicolás Carlán, don Fernando Hernández Verzal, don Sassan Corrami Machadi Minaei, don Rubén Mínguez Pérez, doña Nerea Mínguez Rúa, don Luis Alfonso Muñoz Yuste Carrión, don David Paez Sánchez, don Jorge Antonio Pollatos Martín, don Álvaro Romero Soria, don Francisco Serviado Pazo y don Ignacio Vázquez Pereira. Executive MBA quincenal y Executive MBA semanal hacen entrega de los diplomas don Josep Piqué y don Enrique Hernández. Están presentes y reciben el diploma don José Luis Aranguren Álvarez, don David Barroso Sáenz, don Pedro José del Amo Alonso, don Juan Ramón González Puyol, don Pablo Huesa Viñez, don José Juan Jareño Dizlors, don Juan Jiménez Morillas, don David López Maganto, don Joaquín Lorao Garcerán, don Ricardo Manzano Casarrubios, don Javier Martínez Ríos, don Carlos Daniel Martínez Rodríguez, doña Ana María Medina Barahona, don Jesús Morales Castillo, don Bienvenido Muñoz Pollo, don Agustín Muñoz Ramírez, don Santiago Nuevo Dadama, don Francisco Emilio Acosta García, don Guillermo Álvarez Arias, don Fernando Andújar Barroso, don Pedro Blesa Márquez, don Luis Carvajosa Pérez, doña María del Carmen Cobano Suárez, don Félix de la Vara Oñoro, don César Fernández Alonso, don Martín Luis Fernández Ramos, don Pedro Jesús González Viguera, doña Carolina Guijarro Serna, don Enrique López Fernández, don Alberto Martín Rodríguez, doña María Jesús Martínez Vega, don José Ángel Nieto Rodríguez, don Alberto Ortega Ortega, don Carlos Planterz Zueras, don Héctor Reinares Galilea, don José Luis Rodríguez Martínez, don Aitor Rubio Elguea, y don José Santiago Toribio Ayuga. Máster en Desarrollo Directivo, Sector Financiero Global Caja, máster profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental, y programa ejecutivo en Big Data y Business Analytics. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Bayón y doña Pilar Gómez Fabra. Están presentes y reciben el diploma don Salvador Azabarte Araque, doña Marisa Castiñeiras Neira, don Antonio Cobo Benita, doña Celia de la Fuente Blanco, doña Olga Díaz Castañeda, doña Marta Espinar Gómez, don Alfredo Fernández Santor, don Alejandro Gallego Moya, doña Araceli Laguna Amorrich, don Fernando Lucas García, doña Estíbaliz Lucerón Ucedo, don David Molina Picazo, doña Laura Navarro Simarro, don Jesús Pérez de la Guía, doña Susana Tobar Sepúlveda, don Miguel Ángel Velázquez Sánchez, don Juan Carlos Amaro Calero, doña María Jennifer Armengol Smith, doña Ana Garrido Quesada, doña Ana Matamala San Cristóbal, doña Elena Moya Llanguela, don Santiago Muñoz Cumplido, don Juan Pardos Lázaro, doña Victoria Arizmendi López, doña Lucía Cobo Quintas, doña María Mercedes García García, don Fernando Rubio Canales, don Enrique Saúl Pérez, don Sergio San Martín de Santos, y don Ricardo Siguero Martín. Programa Ejecutivo en Rehabilitación y Eficiencia Energética, curso superior en Huella de Carbono, y curso superior en Dirección de Proyectos, sexta edición. Hacen entrega de los diplomas, don Enrique Hernández Bento y doña Ligia Amada Melo. Están presentes y reciben el diploma doña Irene Álvarez Miranda Silgo, don Jaime Álvarez Osorio García, don Óscar Bermejo Lorenzo, doña Sara de la Fuente Sanz, don Raúl Estefanía Parreño, don Luis Antonio Galán Benzal, doña Rosa Granados Hilera, doña Ana Palancarejo Méndez, don Rubén Rocamora Pellicer, don David Hernández García, doña Luz Piqueras Fraile, doña Ana Sanz Rodríguez, doña Avilia Soriano Bartolo, doña Cristina Tarazona Oliveros, don Álvaro Barbero Jiménez, doña Volga del Castillo Domingo, doña Cristina Díez Benito, doña Julieta Fernández Hoffman, don Luis Quintero García y doña María del Mar Valiente Pérez. Curso superior en dirección de proyectos séptima edición y programa ejecutivo en experiencia del cliente. Hacen entrega de los diplomas don Josep Piqué y doña Pilar Gómez Fabra. Están presentes y reciben el diploma don Jesús Alcaraz García, don Juan Luis Bernardo Muñiz, don Iván Botamino García, doña Rosa María Castro Sánchez, doña María Gálvez Luna, don Sergio Javier Gil Rejas, don Juan Antonio González Rodríguez, doña Begoña Gost Ascanio, doña Trinidad Hernández Velasco, don Justo López Rey, don Miguel Lou Moreno, don Pedro Iván Martín Moreno, doña Isabel Martín Caro López, doña Hinoa Montero de Espinosa Marrón, doña Cristina Asenjo Navazo, don Enric Barambio Buisán, don Javier Conde Serrano, don Óscar Cubillo Sánchez, doña Patricia de la Puente Mora Figueroa, don Diego Saúl Gutiérrez Artis, doña María Jover Sanz Pastor, doña Diana Martínez Moñivas, doña Julia Pérez Ricote, don Juan Antonio Sanz Ruiz, don Francés Soler Calero, y doña María Consolación Verdú Saiz. Programa superior en coaching ejecutivo, primera y segunda edición. Hacen entrega de los diplomas don Enrique Hernández y don Fernando Bayón. Están presentes y reciben el diploma doña Elena de Andrés Hernández, doña Patricia Añover Bela, doña Luz Añover Bela, don Ramón Bolsados Buiz de Aguiar, don Vicente Dávila López, don Pablo Dueñas Yetor, don Alfredo Fernández Lorenzo, don Guillermo Fernández Rubio, doña Paloma Gómez Martelo, Gilde Bernabé, don Jaime Gullón López Puigcerber, doña Fernanda Morales Barba, don Pedro Negro López, don Alberto Pérez Borrachero, don Diego Rojas Burguillo, doña María Romero Gómez, doña Victoria Eugenia Sánchez Fuentes, doña Carmen Vallejo Garcelán, don Jesús Verde García, don Carlos Vigil Fernández, don Alejandro Villarroya Polo, doña Rocío Agudo León, don José Luis Álvarez Bello, doña Elisa Carrasco Mutz, don Pedro Ángel Corraliza Zamorano, doña Miriam Díaz González, don Antonio Duarte Vázquez, don Emilio Guzmán de Lázaro Torrubiano, doña Isíar Mazuelas Camiruega, doña María Jesús Savicente Naval, don Adrián Tejero San Vicente, doña Elena María Terraza Maestre, y doña Ascensión Vázquez Pérez. Programa Ejecutivo en Inteligencia de Negocio y Big Data. Hacen entrega de los diplomas don Josep Piqué y doña Ligia Amada Melo. Están presentes y reciben el diploma don Eduardo Bercerril Rodríguez, don Joel Enrique Cardoso Tiburcio, don Antonio de la Cruz Lozano, don Pablo Ema Llorente, doña Francisca Ferrer Costa, doña Beatriz Gómez González, don José Manuel Gómez Lobo Rodríguez, doña Cobadonga María Menéndez López, doña Yolanda Miguel Casquete, don Miguel Nieto Sandoval Sansegundo, don Alberto Piñero García, doña María de los Ángeles Rodríguez Benavente, don Miguel Rull Cuyen, don Sergio Manuel Teruel García y doña Patricia Yagüe Inglada. Mientras que los últimos alumnos van llegando a sus asentos, yo solicitaría un aplauso general para todos vosotros. A continuación, se va a hacer entrega de las menciones especiales del curso 2013-2014. A los alumnos y profesores, destacado por su trayectoria profesional, desempeño, implicación y, sobre todo, compromiso con los valores EOI. Mención especial al mejor alumno de posgrado del Área de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad, Pablo Ocampo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mención especial al mejor alumno del área de Business Management Education, Pablo Larrazeleta García. Gracias. Hay gente, ¿eh? Bueno, estimadas autoridades, profesores, compañeros y familiares, muchas gracias por estar presente en este acto el día de hoy. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la dirección del centro por pensar en mí para este galardón, en especial a mi directora Carmen y coordinadora Mercedes. Gracias por haber trabajado día y noche para que todo sea la perfección y lo habéis logrado. En segundo lugar, gracias a todos los profesores que he tenido el placer de conocer durante este curso, y en especial a mi tutora Óscar, una persona que ha sido clave en este maravilloso año en la escuela. También me gustaría agradecer a todos mis compañeros, MBA, MIGMA, MAGUA, AMSD y, sobre todo, MERME. A lo largo de este año me he encontrado personas que me han marcado enormemente, de las que he aprendido miles de cosas y que han hecho que pudiera dar lo mejor de mí. Estoy totalmente seguro de que todos los que estáis hoy ahí sentados llegaréis a ser grandes profesionales. Pero si a alguien tengo que darle las gracias, ellos son mis padres, mi hermano y Anita. Gracias por los valores que me habéis inculcado. Gracias por apoyarme. Y, sobre todo, gracias por creer en mí. Si alguien se merece recoger este premio, no soy yo, sois vosotros. Hace un par de días cumplí 25 años y, si tengo que resumirlo, lo resumiría con dos palabras. La primera es esfuerzo. Decía Víctor Hugo que a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchos les falta es voluntad. Últimamente he escuchado la frase «quema la suerte» demasiadas veces, pero si de algo me he dado cuenta en estos años es que la suerte no existe. Existe la perseverancia. De nada sirve lamentarse. Si se cierra una puerta, no os preocupéis. Aprovecha para aprender y convertir ese error en una ventaja. Ya verás cómo se abrirán dos, tres o cuatro puertas. La segunda palabra es ilusión. Hace un año aproximadamente me matriculaba en este máster con ilusión de un niño de tres años. Y con esa ilusión me he estado levantando todos los días. Ilusión por aprender. Ilusión por conocer nuevos profesores, nuevos amigos. Además de eso, ilusión también es luchar por lo que queréis. Escuchar los consejos con humildad. Pero que nunca nadie os diga «eso no lo podéis hacer». Sois vosotros mismos quienes debéis tomar las decisiones y poner vuestros límites. Y recordar, tener éxito en la vida no es llegar a tener fama, sino realizar aquello que realmente deseáis. Muchas gracias. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar pues dando las felicitaciones a todos vosotros porque hemos terminado, hemos cumplido el objetivo después de un gran esfuerzo. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena. Luego también me gustaría comenzar dando las gracias a Ramón Gurriarán, director del Envie Full Time, por haber confiado en mi perfil hace un año ya. También a Vanessa, la coordinadora. Muchísimas gracias por… Muchísimas gracias por toda tu ayuda y tu sonrisa permanente. Acordarme también de todas las personas de alumni, en concreto de Patricia, Laura, Silvia e Andrea, porque creo que sin vuestra ayuda la incorporación al mundo laboral habría sido muchísimo más difícil y nos ayudasteis muchísimo. En general, dar las gracias a todos los profesores y staff de la escuela por hacer posible la experiencia EOI. Cómo no, acordarme del MBA. Esta mención también es parte de vosotros. En concreto, querría darle enhorabuena al grupo de Community, a Cristian, Ruth, David y Alberto, porque en un principio nadie crea en vosotros y nos disteis una lección de humildad, buen trabajo y, sobre todo, trabajo en equipo. O sea, mis felicitaciones por ser el mejor proyecto del MBA. Cómo no, acordarme también de la familia de mi terra madre, que es mi equipo de proyecto, Sandra, Gonzalo y Mer. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho, el gran trabajo, el gran sacrificio. Y creo que superamos nuestros límites, todo con la ayuda de Balvanera Castro, nuestra tutora, que le queremos agradecer todo el trabajo que hizo con nosotros. Quizás le hemos restado años de vida, pero estoy seguro que al final terminó disfrutando con nosotros, tanto como nosotros con ella. Muchísimas gracias, Balvanera. Me gustaría acordarme de dos compañeros en particular, una de Mer Sánchez de Rojas, no está aquí presente porque está enferma, nos estará viendo, así que la saludo. Gracias, Mer, por haberme enseñado que con ilusión y con ganas se pueden vencer todos los obstáculos que nos encontramos en la vida. Acordarme también de Gabriel Calles, un chaval realmente bueno. No cambies nunca porque con tu inteligencia y nobleza vas a llegar lejos, no lo dudo. Dar las gracias también a mi novia Nerea, que no está por aquí, pero bueno, le querría agradecer toda la paciencia que tiene conmigo, que tiene el cielo ganado. Y, cómo no, a mis padres, que los tengo por ahí, y a mi hermano, que los perdí. Muchísimas gracias, porque si estoy aquí es gracias a vosotros, a vuestros consejos, a vuestra ayuda y a vuestro apoyo. O sea, que esto sí que es parte de gracias a vosotros. Y, para terminar, me gustaría…, bueno, no nos vamos a recordar de Steve Jobs, gente así, Michael Porter, que están ya todos muy vistos. Sí que me gustaría cerrar la intervención con unas palabras de un profesor de esta escuela, de José Aguilar, que me acuerdo, bueno, concretamente de José Aguilar y de mis abuelos. José Aguilar nos dijo los primeros días de máster que en esta vida había que tener los objetivos claros y un plan para llegar a ellos. ¿Qué hay que tener para ese plan? Sobre todo, sacrificio y esfuerzo. Como decían mis abuelos, que estudiaron en la Universidad de la Vida, el que algo quiere, algo le cuesta. Es decir, muchísimo sacrificio y esfuerzo. Por lo tanto, no lo olvidéis. Objetivos, sacrificio y esfuerzo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Llegados a este punto, uno tiene que reconocer sus limitaciones y, sobre todo, pedir disculpas por la pronunciación. Mención especial al mejor alumno de Executive Education, Don Sasan Koronami Masade Minanai. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eres verdaderamente venido! Estimado director general, don José Piquet, estimado cuerpo docente, estimado equipo de staff de gestión y dirección de la Escuela EOI, quería expresar el nombre y representación de todos nuestros más profundos y sinceros agradecimientos por toda vuestra labor, tanto en la faceta académica como en los conocimientos y experiencias y el cariño que nos habéis trasladado. En lo particular, me gustaría agradecer de una forma muy especial a mi socia de vida, que con su apoyo continuo ha posibilitado todos nuestros logros, mi mujer Leticia Palenzuela, para continuar agradeciendo a todos ustedes y hacer una especial mención al grupo Embaón, que están todos acompañando los 18, y en particular al gran amigo Juan Manuel Armas. Me gustaría subrayar la importancia de esta experiencia única que hemos creado entre todos. Hemos compartido vivencias y conocimientos, hemos tenido la oportunidad de conocernos y de sumar unos recuerdos insustituibles y unas amistades que durarán de por vida. Señores, señoras, futuros ejecutivos y ejecutivas, está en nuestras manos liderar los cambios que se avecinan, formando grandes equipos como nos han enseñado en esta escuela. De todo corazón les quiero agradecer, sobre todo también a mi familia, evidentemente, la oportunidad que se nos ha brindado. Muchísimas gracias. Han podido comprobar que su castellano es mucho mejor que mi iraní. ¿Qué sería de una escuela sin sus profesores? ¿Qué sería de esta casa sin todos vosotros? Mención especial al mejor profesor por su dedicación y transmisión de los valores EOI en el curso 2013-2014, doña Cristina Rey. Un fuerte aplauso. Hasta el último instante hemos esperado que Cristina podía estar entre nosotros, pero una pequeña dolencia le ha impedido estar hoy aquí. Era su deseo, le hacía especial ilusión y, sobre todo, quiere transmitiros las gracias por la confianza que habéis depositado durante este tiempo con ella. Y ahora también llegamos a uno de los momentos quizás más emotivos, todos le conocéis. Mención especial en agradecimiento a toda su trayectoria profesional en EOI, al profesor don Agustín del Valle. ¡Gracias! 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 Ministra, presidente de la Fundación, director de la Fundación, presidenta del Club, querido Josep Piqué, te lo digo así porque eres colega economista, y mis alumnos de economía han podido ver cómo las condiciones de la competencia perfecta sirven para explicar los cambios del futuro tecnológico. Es curioso, ¿eh? La economía sirve para algo. Yo soy profesor de economía. Vosotros venís a aprender gestión de empresas. Yo, desde el principio, os dije que la gestión es importante, pero que hay algo fuera. Hay algo fuera que es la economía sobre la que no podéis influir, y que influye en vosotros, y si no, que se lo digan a tantas empresas bien gestionadas que han caído en esta crisis. Es importante. Gracias a todos por haberme concedido este honor. Gracias especiales a Mariló Martínez, que sé que ha puesto mucho hincapié en esto. Y a todo su fabuloso equipo femenino, que ya lo quisiera Claude Juncker, que está en un aprieto, porque no le van a aprobar el gobierno si no tiene mujeres. Y gracias, sobre todo, a los que habéis sido mis alumnos por el cariño, por el reconocimiento, por tanto, como me habéis animado a entregarme, me hace enorme ilusión. Me hace enorme ilusión porque me siento muy recompensado, porque he podido daros por lo menos tres mensajes. El uno, que la economía es importante. El segundo, no como gestores, sino como personas, que hay problemas económicos y políticos y de regeneración en este país muy serios. Y hay dos tipos de personas, os lo decía en clase. Unos que leen el Marca y ven Telecinco, y otros que pueden leer artículos de economía de esos que os digo. Me alegra, me alegra mucho vuestra inquietud. Os la agradezco infinito. Si he podido inculcarla, seré enormemente feliz. Y una última cosa. Si he podido transmitiros algún conocimiento de economía, porque de economía hoy sabe todo el mundo. Hasta saben lo que es la prima de riesgo. Antes decían, ¿la prima de quién? Pero no saben economía. Y, por tanto, si no saben economía, podéis ser manipulados. Seguir estudiando. La verdad os hará hablí libres. Esto es evangélico. Muchas gracias por vuestro cariño. Aplausos. Aplausos. Llegado este momento, muchos os estaréis preguntando por el origen de las piezas que estamos entregando. Son de la Real Fábrica de Vidrio de la Granja, nuestra institución hermana. Llega el momento de entregar el Premio Internacional Fermín de la Sierra. Para muchos, Fermín de la Sierra es un aula que tenemos en el Salón de Actos. Es nuestro fundador. Y yo creo que, sin duda, este premio, que quizás estamos en la tercera edición del premio, es uno de los más representativos, porque es un premio que se entrega a ciudadanos no nacionales ni residentes en España y, sin embargo, implicados con los valores de hoy. En esta edición, el jurado ha otorgado el Premio Internacional Fermín de la Sierra, concretamente al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Y, en este caso, recoge el premio, doña Ligia Amada Velo de Cardona, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Hace entrega don Enrique Hernández Vento. Distinguidos miembros de la mesa directiva, a quedar acá, queridos graduandos. Me siento altamente honrada de recibir el Premio Internacional Fundación EOI Fermín de la Sierra, que me otorga esta prestigiosa universidad, destinada a reconocer y galardonar la actividad social, empresarial, docente, científica, técnica, cultural y humana, por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones que, fuera de España, contribuyen a la generación de una red de aprendizaje global que permita la transformación de la economía y de la sociedad a través del desarrollo del talento y del espíritu emprendedor. El nombre que se otorga a este premio es reconocimiento a este gran ciudadano, don Fermín de la Sierra, reputado ingeniero, economista y profesor, cofundador de la Escuela de Organización Industrial EOI, en el año 1957. Me siento doblemente honrada de recibir este premio, no solo por la calidad del mismo, sino porque me lo otorga una institución de mi alto aprecio, por la valiosa contribución que viene ofreciéndonos desde el año 2007, como ya dije anteriormente, con el programa de becas internacionales que desarrolla el Gobierno Dominicano, para ofrecer a jóvenes la oportunidad de formarse profesionalmente a alto nivel, conocer nuevas culturas y contribuir al desarrollo económico y social del país. Desde que iniciamos las relaciones institucionales con EOI, hemos recibido de sus autoridades la mayor comprensión y colaboración para cumplimiento de los objetivos que nos hemos cifrado a través del programa de becas internacionales. El recibimiento de este premio nos compromete aún más a mantener y ensanchar nuestras relaciones, y nosotros felices de poder continuarlas. Les estaremos eternamente agradecidos por la distinción de que hoy me hacen acreedora, y desde ya me siento miembro de esta alta casa de estudios, si ustedes así me lo permiten. Hago extensivo mi agradecimiento en nombre del Gobierno Dominicano, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y de mi familia, de la cual hoy me acompaña mi hijo José Amado Cardona y una de mis nietas. Cuenten conmigo como una aliada permanente y defensora de los altos valores que esta institución enarbola. sigan cosechando éxito y jóvenes, sigan formándose creyendo en la OEI. Muchas gracias. Esta casa no es nada sin sus profesores, pero sobre todo sin sus antiguos alumnos. Toma la palabra doña Pilar Gómez Farávara, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos EOI. Yo soy más bajita. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, director general de la OEI, don Fernando Bayón, consejero general y vicepresidente segundo de OHL, de Giuseppe Piqué, subsecretario de Industria, Energía y Turismo, don Enrique Hernández Bento, doña Ligia Amado de Melo, ministra de Educación Superior de Ciencia, Tecnología y de la República Dominicana. Y a todos vosotros, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí a contaros lo que el Club EOI tiene que ofreceros. Tiene que ofreceros, y espero ser capaz de transmitiros, la experiencia de más de 50 años de antiguos alumnos que han pasado por esta escuela y que tienen vínculo y seguirán teniendo con cada uno de nosotros con la oportunidad que eso supone de establecer contactos y de aprovechar todo el conocimiento que ellos han acumulado. Me gustaría también ser capaz de explicaros el momento en el que se encuentra ahora mismo el Club, momento renovado porque recientemente, en el mes de abril, se renovó la Junta Directiva y con el mismo empeño, la misma ilusión y la misma alegría que venían acumulando las juntas anteriores, hemos iniciado este proyecto de los próximos cuatro años que básicamente se centra en cuatro ejes de actuación. Formación continua, apoyo a la empleabilidad, tan importante en estos tiempos, que corren, refuerzo del networking y apoyo a emprendedores. Y todo esto con un enfoque nuevo, con una perspectiva humanista, porque creo que se ha mencionado en más de una ocasión aquí, un directivo sin esa perspectiva y esa calidad humana no es nada, que permita comprender y completar el directivo desde una visión integrada como profesional y como persona. Estamos trabajando para presentaros de cara al nuevo curso escolar una serie de iniciativas que van a ir ligadas, en primer lugar, con el arte, la cultura, la historia, el desarrollo de habilidades, tanto en español como en inglés, la inteligencia emocional y la integración del club con entornos plurales al que pertenezcan otras asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que está bastante presente en la sesión de hoy el enfoque internacional de esta escuela y que nos permitan ampliar el círculo de interacción con otras personas de interés y fomentar la participación desde todos los ámbitos de actuación. Trabajaremos también en la empleabilidad, que no se va a enfocar solamente en el desarrollo de oportunidades para la búsqueda de empleo inicial, sino también en ayudar en el proceso de reorientación profesional que a veces se puede necesitar a lo largo de la trayectoria de cualquier miembro de la asociación. No contéis solamente con el club al comienzo de vuestra etapa profesional, sino en reiteradas ocasiones, porque tendréis siempre el apoyo de los que hemos pasado por la escuela anteriormente. Trabajaremos coordinadamente, afortunadamente, desde Madrid y desde Sevilla. Tenemos la suerte de contar con dos campus impresionantes y yo creo que esa fortuna tenemos que sacarle el máximo partido. Y trabajaremos también en actividades ligadas al ámbito de los emprendedores, que tendrá un enfoque dinámico, práctico, centrado en casos de éxito y con el claro objetivo de servir de referencia para futuros emprendedores. Desarrollaremos iniciativas de coaching y mentoring que nos permitirán aprovechar el desarrollo y el talento de todos los socios que forman parte de nuestro club. Todo esto con un enfoque internacional, que he mencionado antes, que refuerce la presencia del club en aquellos lugares en los que la escuela tiene presencia. Si queréis beneficiaros del privilegio que supone ser parte de este club, pensad muy bien en qué podéis aportar vosotros con vuestra presencia. Y seguramente, cuando tengáis clara la respuesta, que no me cabe ninguna duda de que será tremendamente enriquecedora, entrad en nuestra página web y dad el paso. Inscribiros. Os esperamos. Gracias. Toma la palabra don Enrique Hernández Bento, presidente del patronato de la Fundación EOI y subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Les iba a dar las buenas tardes, pero les voy a dar las calurosas tardes, porque desde luego hace un calor tremendo hoy. Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, querido Yousef, querido Fernando, querida Pilar, amigos, alumnos, la EOI tiene algo especial, porque les he de confesar que yo también cuando tomé la responsabilidad de esta escuela, lo primero que le dije a Fernando fue que no entendía que hacía una escuela como esta en el Ministerio de Industria. Tres años después, casi tres años después, estoy aquí todavía y estoy celebrando un día que además me apetece siempre mucho celebrar. Yousef Piqué nos hablaba sobre los cambios que se están produciendo en el mundo y yo estos días que estaba pensando de qué hablarles, pensé en hablarles también de los cambios, pero de los cambios en las personas. Hay momentos en nuestras vidas en las que casi sin darnos cuenta nos encontramos ante lo que yo llamo encrucijadas vitales, donde una pequeña decisión que muchas veces no le damos importancia puede marcar nuestro destino y nuestro futuro. La vorágine del día a día muchas veces nos impide ser conscientes de esos acontecimientos en los que una decisión intrascendente muchas veces no nos suele cambiar nuestra vida. Solo la perspectiva, por lo menos eso es la reflexión que hago por experiencia propia, solo la perspectiva del tiempo, del paso del tiempo, nos permite reflexionar sobre esos instantes. En mi caso particular fue una invitación a un cumpleaños. Yo la verdad que no tenía muchas ganas de ir a ese cumpleaños, yo antes era una persona que no me gustaba relacionarme mucho, ahora ya casi por obligación me tengo que relacionar con muchísima gente. Pero bueno, el caso es que fui, ahí conocí a una persona, nos pusimos a hablar de política y bueno, yo en aquel momento no estaba vinculado a la política y la verdad es que no hablé muy bien ni de la política ni de los políticos. Bueno, el caso es que al cabo de unos días, una noche, me llamó a mi casa y esa persona pues me ofreció entrar en política. Pues a partir de ahí se han sucedido muchos acontecimientos y bueno, eso pasó ya hace casi 12 años y bueno, hoy estoy con una responsabilidad en el gobierno y en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Seguramente si no hubiese ido, si no hubiese aceptado aquella invitación a aquel cumpleaños, hoy no estaría aquí hablándole a todos ustedes. Hoy celebramos la clausura del curso académico 2014, un día alegre, donde celebramos el fruto de muchas horas de esfuerzo y de trabajo, un día con mucho calor y un día donde también casi, casi estamos a punto de celebrar el 60 cumpleaños de la Escuela de Organización Industrial. Pero es un día que seguro, sin duda, para muchos de vosotros también va a suponer un cambio importante en vuestras vidas. Hace unas semanas la EOI celebró en Santander, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, una semana dedicada al cambio. Su título fue Atrévete a salir de tu zona de confort. Durante esos días pasaron muchas personas por nuestras aulas para reflexionar sobre la importancia de saber gestionar el cambio y de aprender del cambio, aprender a ser mejores personas, mejores profesionales. Yo en una ocasión oí a Eduard Ponset decir que lo más importante para un emprendedor era que todas las mañanas iniciara el día con la mente abierta. Yo siempre digo que la mente es como un paracaídas. Si no la tenemos abierta, nos vamos a dar un tortazo seguro. Ponset nos decía que tenemos que tener la mente abierta al cambio con el convencimiento de que el mundo avanza siempre gracias al cambio. Si no hubiese cambio, no avanzaríamos. Y siendo conscientes además de que vivimos en un mundo que es un mundo imperfecto y que tenemos que adaptarnos a esa imperfección. A mí me gusta mucho un proverbio holandés que dice que si no puedes impedir el viento, al menos puedes construir molinos. La capacidad para adaptarnos al cambio y para saber gestionar las circunstancias cambiantes en nuestra vida es muy importante y será muy importante en vuestras vidas. Antes, Giuseppe hablaba de los cambios geostratégicos en el mundo. Es cierto que están produciendo cambios muy importantes. Yo el otro día compartía un acto con el secretario de Telecomunicaciones y hacía referencia a un informe de Telefónica que habla sobre las tendencias en materia de telecomunicaciones. En ese informe Telefónica decía que básicamente concluía que ahora mismo la juventud actual es una juventud digital, es decir, estamos absolutamente condicionados por las nuevas tecnologías y por la sociedad de la información. En ese informe se decía que los jóvenes en el rango entre los 18 y los 25 años, la gran mayoría, prefería tener una buena conexión a Internet que un coche. Pero es que un porcentaje también muy importante preferían tener una buena conexión a Internet que una novia o con un novio. Lo cual era bastante sorprendente. En Santander reflexionamos mucho sobre todo esto, sobre la actitud personal con la que debemos enfrentar todos los cambios que se están produciendo en el mundo. Recuerdo que hace dos años en mi primer acto de clausura de estos cursos hacía referencia a la difícil situación que vivíamos en este país. Se hablaba mucho de la prima de riesgo. Todos aprendimos muy rápidamente lo que era la prima de riesgo. Y yo reflexionaba sobre la dureza de la crisis pero también sobre la oportunidad que las crisis y que el cambio nos ofrecen. Sin duda, la crisis nos ha cambiado. A la sociedad española la ha sacado de su zona de confort. La sociedad española ha sufrido un profundo cambio. Y ese cambio ha supuesto un enorme sufrimiento para muchas personas. Yo la reflexión que hacía el otro día era si habíamos aprendido algo de esta lección que nos ha dado la crisis. Y yo creo que hemos aprendido mucho. Quizás lo más importante tenga que ver con la idea de que nuestro futuro no lo podemos dejar en manos de los demás, de las administraciones públicas, de papá Estado, de mamá comunidad autónoma. El futuro de cada uno de ustedes depende solo, única y exclusivamente de ustedes. de la pasión que le pongáis a vuestros sueños. El cambio lo podemos afrontar desde la razón, lo podemos afrontar desde el miedo o lo podemos afrontar desde la pasión. Los tres valen porque al final los tres producen crecimiento, pero quizás el más sugestivo para mí sea afrontar el cambio desde la pasión. Sobre la pasión nos habló Cristina Sánchez en Santander. Fue la primera mujer matadora de toros de nuestro país. Ella nos explicó que la pasión por un sueño también conlleva estar dispuesto a sufrir y entender que los que están a tu alrededor también pueden sufrir. Nos hablaba de lo mal que le había pasado a su madre cuando ella le dijo que quería dedicarse a la profesión de matador de toros. Nos habló de las peleas con sus hermanas, con su familia. Al final nos decía que muchas veces o a veces también cumplir tu sueño a veces duele. Una de las razones principales de por qué las personas viven vidas sin pasión es porque no saben lo que quieren de la vida. Tienen una idea vaga de lo que sueñan o pequeños recuerdos de lo que una vez soñaron. Para asumir el cambio desde la pasión necesitamos conocernos a nosotros mismos. Quizás es lo más importante. Necesitamos definir y concretar cuáles son nuestros sueños, los nuestros. Muchas veces es la sociedad, son tus padres, son tus amigos los que definen lo que significa el éxito o lo que el éxito debe ser para ti. El mayor error que podemos cometer es dedicar nuestra vida a buscar el sueño de los otros. Yo no quiero cometer ese error y espero que vosotros tampoco lo cometáis. Ustedes sois el futuro. Aquí voy a citar a Fernando Bayón que una vez le oí decir que este es el mejor momento, además lo dijo hace dos años cuando lo estábamos pasando muy mal, este es el mejor momento porque es el único momento. Por tanto, el futuro está en vuestras manos. Termino con una cita de Juan Bosch, primer presidente democrático de la República Dominicana. Dominicana era ensayista, además de político era ensayista y escritor y Juan Bosch decía que el porvenir de los pueblos es obra de sus hijos más que de sus padres, de los que viven y de los que van a vivir, más que de aquellos que rindieron sus tareas y se marcharon con los siglos. La obra buena de los que se fueron así como su obra mala es propiedad de la historia, pero la obra buena que está por venir será fruto de las buenas intenciones de nuestros hijos y de nuestra capacidad para convertirlas en hechos. El futuro está en vuestras manos, vividlo con pasión y sobre todo si alguna vez les invitan a un cumpleaños no dejen de ir. Muchas gracias. ruego a todos los presentes que nos pongamos de pie para cantar junto a la Coral EOI y el gaudeamos sigitur. ¡Gaudeamos sigitur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!